Hola chicos, buenos días, es sábado, es 3 de diciembre y ahora mismo son las 9 de la mañana pero llevamos desde las 6 en el coche Estamos yendo al mercadillo de navidad con Enterprise que nos ha cedido un coche de alquiler para ir allí y estamos muy emocionados, ahora mismo son como las 9 y algo, hemos parado en una gasolinera porque no hemos desayunado, tenemos que repostar y también vamos a aprovechar para desayunar y ya la verdad es que nos queda muy poquito camino hasta llegar a Madrid y después de Madrid nos vamos para el sur porque Javi y yo nos hemos comprado un coche nuestro primer coche y hoy lo vamos a recoger, así que después de Madrid nos vamos directamente al sur que además tenemos muchas ganas de conocerlo y bueno, os vendréis con nosotros a todo lo que hagamos, lo que pasa que hasta ahora solo hemos hecho coche, coche y coche Me he traído el maquillaje para maquillarme aquí en el coche y mi gozo en un pozo porque no tiene espejo, así que tendré que hacerlo He conseguido maquillarme y no sé muy bien cómo porque no os creéis que es fácil maquillarse sin espejo y ya estamos, ¿cuánto tiempo que estamos aquí? Y ya estamos más o menos a una hora de Madrid y yo tengo muchas ganas de llegar, así que os enseño cuándo lleguéis Hola chicos, son las 12 y ya estamos en Madrid, en la Plaza Mayor y vamos a ver el tercer On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree On the third day of Christmas my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree On the fourth day of Christmas my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree On the fifth day of Christmas my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree Mirad cómo está esta calle llenísima de gente No sabemos qué es lo que hay ahí, pero está lleno de niños con sus papas Ya sé lo que hay, es Cortilandia ¡Qué emoción! Es la primera vez que lo veo On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree Hola chicos, ya estamos de camino a Almería porque vamos a recoger nuestro coche nuevo Nos hace muchísima, muchísima ilusión Acabamos de salir a cenar hace un ratito de Madrid Y en el mismo día tenemos que llegar a Almería a hacer todas las gestiones Y ya mañana nos volvemos, probablemente volveremos a parar en Madrid Y nada más, esas son todas las novedades que tenemos por el momento Al mercadillo de Navidad fuimos gracias a Enterprise que nos dejó el coche en el que estamos ahora mismo Y lo devolveremos en Córdoba, que también iremos a Córdoba Y nada, de hecho acabo de hacer ahora mismo la reserva del hotel porque hasta ahora no teníamos ni idea de donde íbamos a dormir Y nada más, esas son las novedades que tenemos hasta ahora Y os voy contando, todavía nos quedan como 4 o 5 horas 3 Ah, nos quedan 3 horas hasta llegar a Almería Y nada más, estamos muy nerviosos y muy ilusionados Os lo siento porque ayer no pude despedir el vlog, así que lo voy a hacer ahora Eh, llegamos tardísimo, tardísimo a Córdoba como a las 2 de la mañana Se dieron un montón de circunstancias que no tenían que haberse dado Pero bueno, está todo ya solucionado Y nada, mañana nos vemos en un nuevo vlog más Os mando un beso enorme Y gracias por estar al otro lado de la pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!